¿Eres adicto a la Coca-Cola? Hoy día vamos a hacer un plato delicioso de pollo en tu gaseosa favorita. Súper rápida, económica y buenísima. Bienvenidos cocineros. Hoy ya tenemos una de esas recetas que a todos nos va a gustar porque tiene ese toque dulzón. Para eso yo voy a usar encuentros de pollo, cebolla, pasta de ajo, que si quieren aprender a hacer esta salsita de ajo pueden ver en mis videos anteriores. También tenemos la salsa de soy o siyao, pasta de tomate o képchu, un poco de ron, pimienta y por supuesto el ingrediente principal que es nuestra Coca-Cola. Comenzamos quitándole la piel al pollo. Yo sé que hay muchas personas que les gusta dejar la grasita, pero en este caso yo lo voy a obviar. Ahora vamos a condimentar nuestras piezas de pollo colocándole la pimienta y la sal. Una vez salpimentado nuestras piezas de pollo, por ambas partes vamos a llevarlo a sellar a una sartén. Empezamos colocando un chorro de aceite en nuestra sartén, lo dejamos calentar por unos dos minutitos y luego vamos a sellar aproximadamente 4 minutos por cada lado. Una vez que tengamos las piezas de pollo selladas, vamos a reservarlo en un plato y aquí mismo vamos a hacer nuestro aderezo. Añadimos un poquito más de aceite para hacer nuestro aderezo y vamos a colocarle primero las cebollas. Aproximadamente yo voy a cocinar las cebollas por unos 6 a 8 minutitos, ya que cocinándolo por ese tiempo haces que bote todos sus azúcares y el aderezo les quede genial. Pasados esos 8 minutitos, yo le voy a agregar la pasta de ajo para darle más sabor a este plato y vamos a cocinarlo por unos 3 minutitos más a fuego medio-bajo. Luego le voy a agregar la pasta de tomate o si no tienen pasta de tomate puede ser ketchup y lo vamos a cocinar por alrededor de unos 3 minutitos más. En este momento regresamos las piezas de pollo que hemos sellado con todos los juguitos que han quedado en el plato para que este delicioso pollo a la Coca-Cola quede buenísimo. Y luego vamos a mezclarlo lentamente con el aderezo y vamos a desglasarlo con un poquito de ron o si no tienen ron pueden usar whisky, vodka o pisco. Luego que se haya evaporado el alcohol vamos a agregarle la salsa de soya o sillao que esto le va a dar más saborcito y también color. Por último yo le voy a agregar por supuesto nuestra deliciosa Coca-Cola y ya si sobra un poquito me voy a tomar un vasito para acompañar este delicioso plato. Ahora luego de haberle colocado la Coca-Cola vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 25 a 30 minutos. Obviamente esto va a depender mucho del tamaño de la presa de pollo y para saber que nuestro pollo a la Coca-Cola ya está listo es cuando se va a reducir a una salsa. Pero yo no lo voy a comer solo voy a hacer un riquísimo arrocito para eso le coloco yo aceite y también la pasta de ajo. Ahora el arroz ya está lavado ya está muy limpio y después de cocinarse el ajo que se ha cocinado por aproximadamente 3 minutos le voy a agregar el agua un toquecito de sal esto si es al gusto y agregamos el arroz. Tapamos y yo lo voy a cocinar por aproximadamente unos 15 a 20 minutos a fuego medio bajo. Han pasado esos 35 minutos y miren esta salsa miren el brillo, el aroma uff el pollo a la Coca-Cola es algo tan fácil y delicioso y súper económico que ustedes pueden prepararlo en casa y créanme que a todos sus comensales amigos o familiares les va a encantar. Espero que me dejen un like para motivarme y compartirles más recetas deliciosas. Cuídense. Chao. Chao.